¡Suscríbete al canal! Los mismos creadores, evidentemente. Pero eran tercera persona, si no me equivoco. Era un survivor también. Y tenía muy buena pinta. Esto es ya un Horde Survivor al estilo Vampire, ¿vale? Porque todos los Horde Survivor a día de hoy, Rocklikes, tienen que parecerse a Vampire Survivor. Ha creado precedentes, ha fijado las bases de prácticamente un nuevo género que ya existía, etcétera, etcétera. Pero vamos, lo ha redefinido y lo ha vuelto ultra popular. Yo voy a jugar con teclado y ratón, ¿vale? En fin, tenemos un montón de personajes, lo cual es la polla. Supongo que la mayoría no se podrán desbloquear ahora, sino se desbloquearán en... ¡Qué guapos, eh! Con sus diferentes habilidades y demás. Tiene un montón de personajes, tío. Luego, en realidad, puedes craftearte ítems. Puedes conseguir recetas para mejorar el arma del bárbaro, por ejemplo, de otros personajes. Materiales, ok. Runas para mejorar tu personaje. Supongo que estos son trades que te puedes ir equipando. Habilidades, árbol de habilidades que irás comprando con los cristales que saques de la partida y poco más. Vamos a empezar con el bárbaro, que es el único personaje que tenemos ahora. 15% de probabilidad crítico. Menos 30 potencia armadura. O sea, este tío pega mucho, pero defiende poco. 20 modificadores de la frecuencia de lanzamiento y de la velocidad de movimiento. Venga. ¡Uh! Diferentes mapitas, ¿no? Aquí te pone los recursos que puedes conseguir en cada mapa, lo cual prima mucho la rejugabilidad para poder conseguir los recursos que necesitas. Aquí, materiales disponibles, cobre y rubí. Aquí mismo. Vaya abrazador. Vale, me puedo mover. Uf, los gráficos están de puta madre. ¡Ay, ataco yo! No, no, no ataco yo. No ataco yo. Mentira, ataca solo. Ni puto caso, ¿vale? Como me gusta este género, tío. O sea, no os hacéis una idea de lo mucho que me gusta este género. Que, por cierto, el Vampire Survivors sale de forma oficial, si no me equivoco, ahora el 20 de octubre, creo. Y haré una serie nueva, completa, en el canal secundario, ¿vale? Que va a estar en la descripción. Posiblemente de este también. Ya sabéis que tengo un canal secundario en el que subo diferentes juegos. El Potion Permit que estoy subiendo ahora, el Lady Spire, Isaac y... Estaba subiendo Haikul Robot, que ya lo terminamos ayer. Y una serie de juegos que se trata de subir series completas. De hecho, el canal se llama Only Indies Series Completas porque subo todos los juegos completos, de principio a final. Entonces, crearé una serie del Vampire Survivor que saldrá ahora el día 20, de forma oficial, la 1.0, si no me equivoco. Y este cuando salga también, y muchos juegos más. ¿Vale? Quiero subir también el Wildflower... ¿Cómo era? Wildflower Island... Wildflower... No me acuerdo. Vale, hay muchos juegos que quiero subir allí. Y os invito, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Subo dos vídeos al día allí, dos vídeos en este, o sea, por lo cual te la... Y quiero subir más, pero es que ya no me da la vida, tío. Venenoso, todos tus ataques tienen un 30% probabilidad de provocar veneno. Aumentar mi poder de bloqueo en 4, bloquearme la suda. Aumentar la salud máxima en 45, mi salud actual se ajusta en proporción. Venenoso, no. Vale, me gustaría tener una especie de imán, tío. A mí en estos juegos me gusta muchísimo. Y suelo pillar mucho el tema de atraer objetos, tío. ¿Sabes? Pues, ¿creas o no? Creo. En mi opinión. Potencia el level up. Proyectil sombrío, habilidad activa. Disparas de proyectiles sombrío, bla, bla, bla. Ok, maldición, causa... Ok. Sumisión, habilidad activa. Un poderoso golpe en la dirección a la que apuntas. Inflige 50 daños y 20 daños extra por desangramiento o eborragia. Habilidad activa. Voy a ver, ya, sumisión. Está guapo, ¿no? Las habilidades se pueden subir de nivel, ¿verdad? Está en nivel 1. Sí. Obvio. Área de efecto. Aumenta el modificador de área de la habilidad remolino un 20% adicional. Aumenta en un nivel la habilidad. 110 de daño. Implacable. Poder común. Aumenta tu modificador de frecuencia de lanzamiento un 5%. O sea... Reduce los CDs un 5%, ¿no? Combustión espontánea. Todos tus ataques tienen un 25% de posibilidades de provocar quemadura. Voy a ver esto, tío. O sea, mis ataques ahora generan veneno y quemadura. Está genial, yo creo. Eh, un cristal de algo allí, ¿eh? ¡Un boss! ¿Cómo me gustan estos juegos, cabrón? Me gusta que los enemigos no te hagan daño por contactos, ¿sabes? Ágil. Aumenta la velocidad de movimiento un 10%. Aumenta mi modificador de área de un 10% adicional. Aumentando la idea de efecto de todas tus habilidades y el tamaño de todos los proyectiles. Me flipa esto. Me ha visto mucho. Vale. Vale. ¿Vos muertos? Meteoro. Habilidad. Vale. Hostia, me han daño. Me han reventado. Vamos a coger el rubí. Toda la experiencia que hay en el suelo, ¿no? Letalidad. Aumenta mi probabilidad de crítico un 5%. Mi poder de bloqueo un 12. Escudo de fuego. Poder poco común. Creas cuatro ruedas de fuego que giran a tu alrededor causando daño por quemadura. ¿Quién me está tirando meteoritos, tío? ¿Podéis parar con los meteoritos? Hostia, se me lo comí, chaval. Salud máxima. Modificadores de frecuencia de lanzamiento de habilidad de sumisión un 20%. O sea que lo castea 20% más. Mis ataques tienen 20% de probabilidad de provocar maldición. Mis ataques generan maldición, quemadura y veneno. Vale, recoge, recoge, recoge. Flecha venenosa, proyectil sombrío, proyectil helado. Joder, no me gusta nada, tío. También el proyectil helado, ¿eh? Vale, nos quitamos a los brujos. Aumento de daño. Poder legendario. Aumenta el modificador de daño de todas tus habilidades de tipo mágico un 50% adicional. Si una habilidad no causa daño, la potencia de su efecto aumentará en su lugar. El mismo efecto se aplica también a las unidades invocadas de tratamiento de nivel de todas las habilidades afectadas. Habilidades afectadas por este potenciador meteoro, escudo de fuego y proyectil helado. Y ha subido el nivel de la habilidad, ¿eh? Al subir el nivel también aumenta el daño base de la habilidad, ¿no? Elimina columnas, avatar de hielo. Aumenta tu modificador de daño un 10% adicional. Correcto. Me ha dado, tío. Vale, ¿cómo coño? Esto es muy difícil, ¿eh? Subo la lluvia y mete... Arqueros esqueléticos. Invoca dos arqueros esqueléticos que lucharán por ti. Solo puedes un máximo de cuatro. Aplauso eléctrico. Yo he venido ahora, tío. Full fuego, ¿eh? Estoy atrapado ahí, tío. Estaba bloqueado con eso. Qué rabia. Para invocar a uno de los señores. Me gustaría cargarme al boss, la verdad. O sea, lo que es muy difícil realmente el juego, ¿eh? Hay muchas áreas en el suelo. Demasiadas. O sea, no puedes volver sobre tus pasos. Siempre hay un área detrás de ti. Aumenta el modificador de la lluvia, mete oro, es un 30%. Vale, supongo que sube de nivel, ¿vale? Hace 165, 330. ¿Y ahora? Sí. Cuando la subes de nivel... También aumenta su daño, ¿eh? De forma base. Vale, ha muerto el boss. Habrá dejado algo, ¿no? Me ha recogido todo. Mi poder de armadura en 16. Modificador de frecuencia total. Modificador de área de... Me voy a llevar esto. Un poquito de tanqueo, ¿no? Grito intimidatorio. Debilidad a todos los enemigos cercanos. Rienes su poder de ataque 60. Impulso. Golpea a los enemigos de una larga fila delante de ti. Habilidad de tiempo empoderamiento. Duradero. Área. Físico. Modificador de daño crítico un 24%. Reducen 2 todo el daño recibido. Esto es muy bueno, ¿eh? Poder épico. Aumenta tu modificador de área de todas tus habilidades de tipo frontal. Sumisión, proyectil helado e impulso. Lo que estaría muy bien poder curarme, ¿eh? Te da poder a ti y a todos tus habilidades cercanos metiendo el modificador de velocidad de movimiento. Me voy a llevar esto. Voy a quitarme el impulso. ¿Cómo puedo llegar a curarme, tío? Me gustaría poder curarme, ¿eh? Me gustaría poder curarme, ¿eh? Es que creo que hay demasiado daño de área, ¿eh? 2.000 digital, uno de estos. A ver, volver al menú. No ha estado mal tampoco, ¿no? Herrería. Tengo un rubí, ¿no? No tengo un rubí. Piedras de almas. No tengo nada, ¿eh? Hierro, esmeralda. 5.000. Cuesta desbloquear un personaje. 10.000. Esto cuesta 6. Ah, 6 de piedras de almas. Vale, pues subir de nivel, ¿no? ¿Esto qué es? 10 de salud máxima. Modificador de año, 5%. Velocidad de movimiento, vale. El número de acelerones que puedes... ¿Acelerones? ¿Qué es eso? 2 puntos de vida cada vez que subo de nivel. Probabilidad de daño crítico un 2%. Droxía de movimiento. Y 10 de salud máxima, ¿no? Un poquito de cada cosa. Ah, mira. La siguiente arma. 26,5% el del vallelazador. O sea, me quedaba un montón todavía. ¿Poramos otro nivel? Vamos a parar la arboleda. ¿A quién le estoy pegando, coño? Vale. Voy a eliminar 400 monstruos para invocar a los señores. Algo un poquito más de daño y tengo un poquito más de vida que antes. Vale, hay una piedra de algo. Voy a por ella. Esto es mineral, ¿no? Hierro y tal. Poder legendario. Aumenta tu probabilidad de lanzamiento múltiple un 20% adicional. Lo que aumenta la posibilidad de activar todas tus habilidades varias veces. Siempre te posibilidades de aceptar un golpe crítico a los enemigos que tengan la salud completa. No me llevo legendario, tío. O sea, a todos los enemigos que tienen la vida entera les haces crítico. Wow, en verdad eso es muy bueno, ¿eh? Era muy bueno ese, tío. Me he comido tremenda galleta. Meteoro. Pisaba fuerte. Golpea fuertemente el suelo. Pasando a los enemigos a tu alrededor. Wow. Como se activa varias veces el torbellino, ¿eh? Es un 20% de probabilidad de que eso ocurra. Bloqueo un 8. Modificador de frecuencia de lanzamiento un 10% adicional. Aumento el modificador de área de habilidad de remolino un 20%. Venga. Vamos a mejorar el remolino. Hay una piedra verde allí. ¿Qué es esa piedra? Vegemote. Vida máxima. Modificador de experiencia un 10% adicional y tu modificador de alcance recogido un 50%. El magnetismo, tío. Lanzamiento múltiple. Poder épico. Aumenta la probabilidad de lanzamiento múltiple de todas tus habilidades de tipo área un 36% adicional. Me tengo que llevar eso. Cien por cien. Ya me saldrá el magnetismo otra vez. Ah, es una piedra de vida, ¿no? Una ventija sobre un enemigo. Una zona venenosa. Me voy a pillar esto. La ventisca está guapísima. Increíble la ventisca, ¿eh? Guapísima. Aumenta mi velocidad de movimiento un 30%. 100%. Velocidad de movimiento creo que es bastante buena. Creo que voy bastante fuerte ahora, ¿eh? Pisa fuerte un 20%. Voy a mejorarme las habilidades. Creo que es worth mejorarme las habilidades. Creo que la rueda anterior, que si poderes, que si tal, pero... Garra de la muerte, rayos encadenados. Rayos encadenados creo que está bastante bien. No hace falta apuntar. A ver, ¿puedo ver mis habilidades? ¿Qué es esto de aquí abajo, tío? Las cosas que voy recogiendo, ¿puede ser? ¡Eh! Viene voz ahora, ¿eh? Frecuencia de lanzamiento 5%. Vale. ¿Qué tienes a este bicho? Hermano, no me ha dado tiempo a dodgear. Saca muy rápido. Tiene demasiada vida, ¿no? Aumenta el modificador de daño de la habilidad ventisca un 45%. El modificador de daño de la habilidad reencadenada un 30%. Hombre, el otro estaba muy bien, ¿eh? Me daba 20% del daño y me quitaba solo 10 a la velocidad. Es que ya se vuelve muy caótico el fuego, tío. No me deja moverme. ¡Ah! ¡Mira el acelerón! Vale, con el espacio. ¡Uf! El magnetismo me vendría increíble, ¿eh? Muro protector. Tu protección de tus aliados cercanos... Vale. Voy a ver eso. El boss. Poder legendario. Lanzamiento múltiple. Aumenta la probabilidad de lanzamiento múltiple de la habilidad pisada fuerte. ¿Qué coño me ha dado, tío? Hostia, no paro de dar pisotones. Modificador de daño en 10%, pero el resto 5% de mi velocidad de movimiento. Todos mis ataques tienen 40% de velocidad de provocar lento. Modificador de daño en 5. Prefiero no restarme nada, ¿no? Y aumentar un poquito menos el daño. Vale, el boss está cayendo ya, ¿eh? Está bueno. Golem del caos. Invoca es un golem. A ver. No. La bomba venenosa. Área es un 5%. Ventisca, un 30. Golpes brutales. Hay un 50% de probabilidad de que tus aciertos críticos provoquen desangramiento. Mejora la Ventisca. Armadura un 16. Remolino un 30. Los arqueros. No quiero nada, tío. Reemplazar las elecciones por potenciadores pasivos. ¡Qué maravilla esto, ¿no? O sea, cuando me das activos que no quiero, digo, dame pasivos. Eso me gusta. Armadura en 8. Bloqueo en 12. ¿Qué diferencia hay de bloqueo y esto? Cada vez que provocas una carga aturdida... No sé qué diferencia hay entre bloqueo y armadura. ¿Será que la armadura es una probabilidad que puede ocurrir? Más magnetismo. No quiero nada de esto. Remolino en 30. Rayos desencadenados en 30, ¿eh? Creo que los rayos están bastante OP. Con el magnetismo estamos flipando. Ventisca, otro nivel. Lanzamiento múltiple. Rayos desencadenados, 48. Increíble. Voy a buscar un cristal de vida, ¿vale? Vale, he matado un solo monstruo del vacío. Hay que matar 5 en total. Estaría muy bien. Poder regenerar vida, ¿eh? Modificador de daño de un 20% adicional, pero resta un 10% de mi velocidad. Esto está bien, ¿vale? 20% de daño en todas las habilidades, supongo. Me parece cojonudo, la verdad. Modificador de daño de daño crítico un 24%. Magnetismo también es muy OP, ¿eh? Lo podría haber recogido. Que además el magnetismo te aumenta no solo el magnetismo, sino la experiencia. Aumento el magnetismo de daño de daño mágico. Me aumenta ventisca y rayos encadenados. No quiero nada de esto. Aumentar el daño de esto, de esto. Área de la habilidad. Daño de la habilidad. Área. Así que a veces confundo cuál es mi área y cuál es la del enemigo, ¿sabes? Bueno, eso es adaptarse, supongo. Magnetísimo. Es que aumentarte el daño también es worth it. La experiencia, qué daño, la experiencia. Tío, un cristal de vida, por favor. Me han dado sin querer, tío. Es que va a salir otro boss. Tío, debería haber un cristalito de vida en algún lado. O robar vida, ¿sabes? Doño crítico en 12. Lento. Área de efectos en 10%, está muy bien. ¡Eh, cristal de vida! Allí. Qué rico, me cura un poco, tío. Leviatán. O vida. Vida máxima, vida máxima. Un poco más de vida. Columnes, avatar de hielo, mierda. Mientras que tenemos que entrar... Más área, ¿eh? Cuanto menos tengo que acercarme a los bosses, mejor. Llanciamiento múltiple. ¡Uf! La que me estaba cayendo ahí, ¿eh? Rayos encadenados un 30%. Me parece a la hostia, ¿eh? Nos habías desencadenados. Qué locura, no veo nada, tío. Ahí está el de vida, aquí arriba. 10% de daño. ¡Guau, chaval! No veo, es que no veo nada, tío. Es de muy exagerado, ¿eh? Remolir un 20%. Es muy exagerado, tío. La cantidad de daño y área que hay. Es muy exagerado, tío. Súper ralentizado. Tengo el boss a mitad de vida, pero... Va a salir otro señor de esto, ¿eh? Otro boss. A ver, con rayos desencadenados le voy haciendo bastante daño, ¿eh? Poco a poco. Se está muriendo el boss, de hecho. Poco a poco, ¿sabes? El solito. Está a muerte ya. Qué exagerado, tío. Área de efecto un 15%. Vale, es mi mejor run hasta ahora, ¿eh? De lejos. Bueno, solo llevo dos. Un cladown. Menos cooldowns. El área de las habilidades gigante. Y hay un cristal allí de zafiro. Ah, el del boss, ¿no? Nice. Ventisca está rota, tío. Área o daño. Cristales de vida, por favor. Tío, qué pego, tío. Soy un animal. Soy un puto animal. Ahora vendrá todos, ¿eh? Cristal de vida. Rayos encadenados. Yo creo que los rayos encadenados me están carrileando muchísimo, ¿eh? Otra vez el avatar de hielo. Dios, hay que ver si me gusta, tío. Pero si hay movimiento un 10. ¿Dónde está el boss? Madre mía. Ágil. Es que cuando te quedas pillado en una esquina, tío. Como jode, ¿eh? Que locura, que locura, que locura, que locura. Digo, el boss está muriendo con los daños de efecto que voy dejando por ahí. De área, perdón. Ventisca, tío. La ventisca está rotísima. 10.000 cristales tengo ya. Pensé que era mucho, pero... Ahora creo que no lo ves. Está muerto el boss, ¿no? Está muerto, tío. No quiero esto. Rayos encadenados. Vamos a meter el modificador de aire todas tus habilidades de tipo explosión. No sé qué me está pegando ahí. Me faltan dos señores del vacío, ¿eh? Igual hasta me lo paso. Vale, voy a jugar cristales de vida. Tengo nivel 10, ¿eh? Buah, que viene otro boss ya, tío. Cristal de vida. Qué locurote, ¿eh? Qué locurote. Pero si me movimiento un 30. Buah, 20% de lanzamiento. No sé qué me ha dado ahí, ¿eh? Pero me he quedado 5. Nah, estoy muerto. 5 de vida, tío. 5 de vida. Hace falta regeneración de vida, ¿eh? Hace falta mucho, mucha regeneración de vida. Y sin regeneración es locura, ¿eh? Absoluta. Ese es súper opaco porque como estoy muriéndome. Bueno, a ver, es un 30. Vida máxima en 15. Me ha dado 6 de vida. ¿A ver un cristal de vida por ahí en algún lado? Nah, juego, portate bien. Como lo merezco. Bolequito, ¿eh? ¡Ah! No sé cómo me ha dado. No lo he visto, ¿eh? No lo he visto venir. Hace falta regeneración de vida, tío. Y sin regeneración de vida es una locura. Y mira, hemos desbloqueado a este. La piromante. Tiene poca vida... O sea, tiene menos vida máxima. 20% multiplicador de crítico. 20% multiplicador de daño. Menos 30% de armadura. 10% multiplicador de área. 2 de 1. 0 de 1. Y aquí podríamos subir más, ¿no? Aumenta en 5 toda la salud recibida mediante cristales. Joder, 20.000. Estás fumando porros, ¿no? No hay nada que nos cure aquí. Aparte de esto. No hay intergeneración de vida, tío. ¡Boom! La piromante. Tiene también sus armas y todo. Joder, tío. Qué locura, en verdad, ¿eh? Materiales. 20.000 cuesta. Alcance recogido un 40%. La cantidad de armas menores que recibes. Esto es muy bueno, ¿eh? De hecho, esto es de worth it. Almas menores supongo que se refiere a esto, ¿no? Claro. Cuanto más mejor es esto, más consigues esto. Lo cual es una bola de nieve, ¿sabes? Velocidad de lanzamiento. No puedo. Daño crítico un 2%. Recuperar vida cuando subes de nivel. Hacer las horas que puedes hacer. ¡Uh! Me cuesta rubíes. Poder de armadura en 3. Poder de bloqueo. Es que no sé cuál es la diferencia entre bloqueo y armadura, ¿eh? Bueno. Bueno. Gente. Soulstone. Cuando salga la versión completa, seguramente la traiga al canal. Igual que Vampire Survivor. Lo tenéis en la descripción, ¿vale? Espero que os haya gustado. Estaba muy guapo. Nos vemos. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!